Ponte dos mascarillas y te moleste el bajo, que esos cuartos son míos, yo los sudo y los trabajo. Mira cómo te tiene moviendo los dientes de ajo, domingo de zumbance con una pastillita que el york me trajo. Y eso es una nota zumbante, con una que no prepara los gantes, que se toma grande con un elefante. Y los que no te empantes, que se acabó el toque de quedas y cifran, andale zumbante. Con una que no prepara los gantes, que se toma grande con un elefante. Y los que no te empantes, que se acabó el toque de quedas y cifran, andale zumbante. Zumbante, 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 zumbante. Una nota zumbante, extravagante, alucinante, una pelota de mole y par de bante sin cuante. Estoy viendo en blanco y negro como la TV de antes, cuando sube la nota es mi parte importante. Porque tú hasta mañana si no quieres verte adelante, estoy frío con los monos y en alaca con los gantes. Entente y me hizo una señal, amane dí, reponte, lo dan por un trocito. De una ley di pa'l monte. Una nota zumbante, con una que no prepara los gantes, que se toma grande con un elefante. Zumbante, y los que no te empantes, que se acabó el toque de quedas y cifrátan, andale zumbante. Con una que no prepara los gantes, que se toma grande con un elefante. Zumbante, y los que no te empantes, que se acabó el toque de quedas y cifrán, andale zumbante. Lo que yo tengo me tiene divariao. Yo estoy viendo borroso que no puedo estar parado. El variant de Jun-Jay y de Corotas reventao. Yo estoy viendo los diablones con los ojos colorao. Están tocando la puerta, mo casi son los coli. Dámame la leche pa' que frene con la molly. Sirve dos trocitos, yo le paso el de la chori. El maquillaje buscando un vato, ustedes están buscando a Dori. Los domingos cuando me levanto de una vez, yo prendo un mañanero. Entonces, frenalo, canta, él me suma un trocito y sema el ruidero. Los domingos cuando me levanto de una vez, yo prendo un mañanero. Entonces, frenalo, canta, él me suma un trocito y sema el ruidero. Subbante, 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 subbante. Mmm, yo. El de, el de, jaja, espérate que no me siento los pies. El de la melocochaca, el gu, ja, me está dando vueltas la cabeza. Ando con Danny B, el que tiene más cotorra. Danny B, acá Danny B. Wanner Music, el que sabe. Volcan Studio, Bloque A, El Dior, La Real Halfel, El Pepe, el loco mío. Cuento en todo el 1 al 10, sigue la hoja. Llévate de mi quibratón que yo no fallo. Wanner Music, el que sabe. Dímelo Morillo, ah, señor Mambru, ese Fai, el Bello, ni con la leche, ese Magri, el Mandi. ¿Qué es lo que con papeles? Y eso es la fama, Junjay La Fara, Happy Love, R.M.A. Phil. Van a tener que ir hasta hacia los colores. Así es que dice Junjay. El Rey Pela Chaveta, el que fue puro y no dobló.